El velerista peruano Estefano Pesquiera ha logrado en esta oportunidad culminar satisfactoriamente su participación en el Campeonato Mundial de Laser Standard 2019, en donde pudo ubicarse como uno de los cuatro mejores representantes de los países sudamericanos que se encontraban presentes en el certamen realizado en Japón. Pesquiera, en la primera fase, estuvo en la disputa por mantenerse en algún puesto contra 150 deportistas que provenían de un total de 50 países. Fue ahí que pudo llegar a la ubicación número 50 y con ello consiguió unirse a la flota de oro. Luego, con el paso de los días, diversos veleristas iban saliendo de la competencia, sin embargo, nuestro compatriota aún continuaba. De esta manera, ya estando en la parte final, pudo ubicarse en la posición 27 a nivel global y en la ubicación 4 de los 13 países de Sudamérica que se encontraban en el torneo. ¡Gracias! ¡Gracias!